En el país anfitrión del Mundial fue inaugurada la Casa Perú, un espacio que mostrará lo mejor de nosotros. Bueno, vamos a conocer más a continuación. ¡A la costa! El folclor peruano vive en Rusia. Las miles de personas que asisten al Mundial de Fútbol también disfrutan de lo mejor de la costa, sierra y selva del Perú. 100% gratuito. Café, Samir Coffee, desde Chanchamayo hasta Rusia. PromPerú instaló en el centro de exposiciones de la ciudad de Manej, la Casa Perú. Una estrategia de la marca Perú que permite mostrar al mundo las maravillas de nuestro país, como los cafés especiales, granos andinos, pisco, cacao, gastronomía y otras ofertas exportables. Es un espacio de 4.000 metros cuadrados en los que también se difunden nuestras expresiones culturales, destinos turísticos y productos estrellas de exportación. También se ha creado la Casa Perú Móvil, que ya estuvo en las ciudades de Gorky y Saranx, donde jugó la selección peruana. Estará luego en Ecateimburgo y Xochitl. La Casa Perú en Manej estará hasta el 28 de junio. ¡A la casa Perú! ¡A la casa Perú!